Nadie se resiste a saborear estos calamares a la plancha acompañados de su irresistible salsa. Para comenzar, vamos a dejar lista la salsa Mary con la que bañaremos nuestros calamares. Pon en el vaso de tu batidora un diente de ajo, al que le quitaremos su germen interior. También un puñadito de perejil fresco. Una pizca de sal. 10 ml de zumo de limón exprimido. Y 50 ml de aceite de oliva. Lo trituraremos todo con nuestra batidora de brazo, pero dejando visibles trocitos de perejil. Después reserva. Vamos con los calamares. Para esta ocasión voy a preparar 12 unidades. Y por si no sabes cómo limpiarlos, haremos juntos este paso. Lo primero es retirar la cabeza llevándote tras de sí el interior del cuerpo. Una vez fuera, tiraremos del sifón y lo conservaremos porque es comestible. Ejerceremos presión entre las patitas para sacar hacia afuera el pico y desecharlo. Con ayuda de unas tijeras o de un cuchillo, quédate con los tentáculos y desecha el resto. En este caso no conservo la tinta porque no será necesaria en esta receta. Ahora, de la parte externa, llamada vaina, sacaremos la pluma y la tiraremos. Separa de la vaina las aletas, también comestibles, y aprovecha para ir retirando también restos de piel adherida. Limpia después las aletas. A continuación, en un bol con agua, vamos a ir enjuagando el cuerpo de los calamares. Dale la vuelta a la vaina como si de un calcetín se tratase. Y termina de limpiarlo por dentro. Cuando hayas finalizado, llévalo todo debajo del grifo y enjuágalo con agua limpia. Para que los calamares se encojan lo menos posible, es fundamental secarlos muy muy bien antes de cocinarlos. Tómate tu tiempo para hacerlo. Más tarde, prepara una plancha o sartén. Añade un chorrito de aceite y pincela la base para extenderlo por toda la superficie. Enciende el fuego a potencia alta y cuando notes que la plancha esté caliente, empieza a cocinar los calamares por tandas. Lo habitual es que la cocción dure entre 3 y 5 minutos, no más. En mi caso, y debido al tamaño de estos calamares, los cociné durante 2 minutos por la primera cara y tras girarlos, un minuto más. ¡Ya está! Recuerda añadirles una pizca de sal. Pasado el tiempo indicado, retira del fuego los calamares sacudiéndolos para quitarles el agua que puedan tener en su interior. Por cierto, si hace poco que te has unido a las recetas de Food and Glory, te agradecería que indicaras aquí abajo, desde qué lugar me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Por último, cocina las patitas, las aletas y los sifones. Aprovecho este breve instante para mandar un cordial saludo a dos grandes seguidoras de Food and Glory, Humildad Parejo y Gracia González. Gracias por seguir y apoyar nuestras recetas cada semana, amigas. Estupendo, nada más cocinarlos, sirve nuestros calamares en la mesa ya que se enfrían muy rápido. Acompáñalos de nuestra salsa meri que en el caso de que estuviese en la nevera, caliéntala antes de añadirla. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en esta elaboración. Si te ha gustado, regálanos un dedito arriba para ayudarnos a que la receta llegue a más personas y anímate a seguir nuestra cuenta de Food and Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. ¡Chao!